¡Bienvenidos a este Cris TV Show! ¡Bienvenida a toda la gente linda, claro que sí! ¡Programos tenemos hoy! ¡Impresionante, increíble! ¡Bienvenida, bienvenida, gente Tebrito! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida a la Chini! ¡Bienvenida a las chicas, las reinas de Cris TV Show! Hoy en este programa, programa especial de Navidad 24, hoy vas a disfrutar, vas a vivir la fiesta Pero bajamos un poquito la música en el control, porque no esperamos un segundo más Porque hoy querés bailar, querés disfrutar, y como querés disfrutar, vas a... Y sube, sube, la once ¿Quién es la joda? Pero ahora se viene la joda con mi amigo hoy Invitado especial en este gran programa Lo recibimos con toda la música Y suena de esta manera ¿Quién? ¡Toto! ¡Los Chacales! ¡Woo! ¡Y las palmas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los Chacales! ¡Los Chacales! ¡Los Chacales! Mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña, dueña de sentimientos Y que mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Que no sepa que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada No es de ella ni a mi madre aquí Que a ti yo te rindo Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Que vete aquí o vete de mi lado Recuentrame el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Que no sepa que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete y búscate quien te quiera Y otra vez para toda la gente que está en su casa ahí Los chacares para Adrián Jiménez Que nos está mirando de otro lado Por ti, por ti, por mi, por mi Quédate aquí o vete de mi lado Recuentrame el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Que no sepa que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete y búscate quien te quiera Vete y búscate quien te quiera Increíble hoy Los chacales Muchísimas gracias Estamos más que contentos y agradecidos Siempre por la invitación Sabés que sos amigo Me siento parte de la casa Ya así que agradecido a vos Y a toda la gente que siempre Nos hace el aguante Y bueno, un saludo grande a Adrián Jiménez Que nos llegó ¿Cómo nos llegó? ¿Dónde está Adrián Jiménez? El número uno Lo andamos a buscar todavía Creo que quedó ahí Leo en la puerta esperándolo Qué lindo hoy Recibiste Toto Los chacales nuevamente Acá en el piso de Christian Show Con esta fiesta Que llega Yo digo llega la fiesta No puede haber una fiesta Donde falte la música de los chacales Y hoy es disfrutarte Si no se escuchan los chacales No es fiesta dicen Algo así tiene que ser Mucho, mucho Así que como decimos siempre La cumbia buena nunca pasa de moda Así que aquí están los chacales Después vamos a hablar un poquito Porque ahí estuvimos Obviamente Estuvimos hablando con un amigo El otro día con Clave Malacate Estuvimos ahí hablando un poquito Después te voy a contar En un rato te voy a contar Contame Qué es lo que estás haciendo Toto Bueno, más que agradecido La verdad que estoy muy agradecido Obviamente siempre a la gente De Parulo Producciones Por todo el apoyo Que siempre nos brinda Oscarcito Belondi Y a todo el staff De lo que es Parulo Y bueno, agradecido al público De hoy y de ayer Y para siempre Que nos hace el aguante Siempre a través de las redes En los shows Y a toda la gente Que hace lo posible Que los chacales Sigamos más vigentes Que nunca Venimos de un fin de semana Bastante agitado La verdad que Muy bien Oscarcito Belondi No te equivocaste No, no No, obviamente Muy bien con los chacales No te equivocaste Agradecido eternamente Siempre A toda la gente Que hace lo posible Que los chacales Podamos seguir más vigentes Que nunca Y bueno Agradecido Obviamente al señor Julio Cardoso Que también Nos deja poder seguir Con esta bandera en alto De los chacales Así que Y Gaby que los aguanta Y por mucho más ¿No? Chacales tenemos para seguir Y Gaby los aguanta Y vamos a ¿Me puedo quedar A esperarlo Adrián Jiménez? No sé Vamos a ver Vamos a ver Escucha Después quiero que me cuente Porque me dijeron Yo no sé si es cierto Pero ahora me lo vas a decir Después de cantar Porque queremos seguir disfrutando De tu música Me dijeron que te vas a cortar El pelo En el 2022 No lo digas No contestes ahora Dejalo para después Claudio ya se cortó Después me lo decís Después me lo decís Vamos Continuamos supongo Con la música Seguimos disfrutando Seguimos con la música Disfrutando De los clásicos De los clásicos En un programa especial De Navidad Vamos a hablar del look De mi amiga Hoy Después hablamos Es como un Papá Noel ¿No? No sabemos Una Papá Noel Sí Es una especie Medio extraño Medio como alienígena Pero mezclado con algo ¿No? Pero después Nadie adivinó Nadie adivinó Después nos va a contar Después nos cuenta Vamos Continuamos con la música Y sigue sigue así ¿Quién? Los Chacales Y suena A todos Y otra vez Un saludo grande A toda la gente Que siempre nos hace El aguante A la gente La abuela también Y para Agustina Los Chacales Y esto que dice Siento morir Me quedé Qué pena siento De mí Si tanto te amo Yo a ti Sabes que Yo te quería amar Solitario Me quedé Llevaste mis sentimientos Dejarme sin ti Dejarme sin ti Tú para mí Tú siempre Tú siempre Y no Nunca Aprenderé Soy un pobre enamorado De amor Y que nunca he formado Soy mi Nada 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 Soy sin ti Nada Sin tus brazos Que ahora Será para otro Que te adoran Y eres mi Y la mitad Te acordarás Nada Soy sin ti Yo que te creía Enamorada No me dejas Sin nada De nada Sin 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 nada Me quedé sin ti Sin todo el cariño Que me diste Sin tener miedo Tú me dijiste Que a mí Ya me estás enamorada Me quedé sin ti Tenía pena El amor Que yo te he dado Porque para nada He soportado Dejarme sin ti Me quedé sin ti Sin todo el cariño Que me diste Sin tener miedo Tú me dijiste Que de mí Ya no estás enamorada Me quedé sin ti No me apena El amor Que yo te he dado Porque para nada He soportado Dejarme sin ti Fuerte 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 Los aplausos Para todos Los chacanes Que impresionante Me quedé sin ti Me quedé sin ti Un tema de la autoridad del señor Julio Cardoso Agradecido Lo reversionamos En una versión Lo pueden encontrar En todas las plataformas Digitales Ahí Como los chacales Hicimos un FTI Con nuestros amigos De la güera Muy bien Estuviste el fin de semana En pasión Estuvimos en pasión Muy bien Ahí Te vi disfrutando Una tarde de reencuentro La verdad que Para toda la gente Que es Nostálgica Por así decirlo Y bueno Tuvimos una tarde de reencuentro Ahí junto con El señor Julio Cardoso Y bueno Los chicos chacales Que repercusión Que hubo La verdad que No lo podíamos creer Bueno Quedamos más que sorprendidos Pero que pasa Hoy en la puerta del canal Estaban todas las fans Hoy vinieron a verte Estaban esperando Les vamos a agradecer A todas las chicas Que se hicieron presentes A Analia Que logró entrar También Un besito grande Para Analia Y todas las chicas Que están El efecto chacal Se viene con todo 2022 no para Impresionante Ahora La tenemos a la China acá Que te trae entrega Del premio Movida Tropical 2021 El cual El Jutoto No pudo asistir Y se lo trajimos Hoy acá al estudio Aplausos para Todos los chacales Antes que nada Gracias Gracias Bueno, gracias China Un placer Un placer Un placer Que por el reconocimiento Que bueno Que en estos días Tan difícil Es tan importante Para los artistas Agradecido a vos Cris Que lo haces Con mucho sacrificio A vos Y a todo tu staff Que siempre Siempre están apoyando No solamente A la música De los chacales Sino a tantos grupos De la movida tropical Así que agradecido Eternamente Y bueno Obviamente que todo esto No sería posible Sin el apoyo De la gente Que día a día Nos sigue Así que este Otro premio más Este reconocimiento Es para la gente Muy bien Que siempre nos hace el aguante Gracias a la gente Que sigue a los chacales Y sigan siguiendo a los chacales Ahí Gracias Toto La verdad Es impresionante Te lo vamos a dar A la China de vuelta Para que te lo guardes Gracias Vamos a continuar con la música Viste que lindo Viste que lindo La verdad Que muy contento La verdad Que muy contento Y es algo Que siempre nos acaricia El alma Porque es un reconocimiento Al esfuerzo Y vos sabés Cris Que vos mejor que nadie Sabés Todo la que La remamos Estaba preocupado Toto Dijo Che Cris Qué pasó Qué pasó con el premio Mío Le digo No Se lo llevaron No sé Me parece que se lo llevó El marqué Se llevó No No sabíamos Si lo había llevado El marqué O se lo habían llevado Uno del otro amigo Lo vieron todos Sí, sí Vi, vi La abuela La abuela Mirá que la abuela La vi que se quería llevar El de chacales Y digo No, no No, no Que ese era mío Claro Gracias Gracias a Cris Por cuidármelo Hacemos un tema más Dale, por favor Vamos Continuamos con la música Y sigue y suena Sí Los chacales Y otra vez Esto es algo Este tema se lo vamos a dejar Con todo el cariño Y todo el corazón Para toda la gente De ayer De hoy Y de siempre Y otra vez Me bastó Una mirada Y mi corazón Estaba en tus manos Como este calzón Estás escuchando Con tanto amor Sonando la radio Desperté Soñé que te amaba Me ilusioné Pero tú no estabas Tomé valor Vine a tu casa A dar la cara Por tu amor Noches y segundos Sabrán sé que me encantas Y noche obliga al corazón Me matan las ganas Y no sé si te gustó Solo sé que me encantas Y noche obliga al corazón Me matan las ganas Me matan las ganas A toda la gente de hoy Y de siempre Y de siempre Me bastó Una mirada Y mi corazón Estaba en tus manos Como esta canción Estás cantando Con tanto amor Sonando la radio Desperté Soñé que te amaba Me ilusioné Pero tú no estabas Tomé valor Y vine a tu casa A dar la cara Por tu amor No sé si te gustó Solo sé que me encantas Y noche obliga al corazón Y noche obliga al corazón Me matan las ganas Me matan las ganas No sé si te gustó Solo sé que me encantas Solo sé que me encantas Y noche obliga al corazón Me matan las ganas No sé si te gustó Solo sé que me encantas Y noche obliga al corazón Me matan las ganas Me matan las ganas Me matan las ganas No sé si te gustó Solo sé que me encantas Y noche obliga al corazón Me matan las ganas No sé si te gustó Solo sé si te gustó Solo sé que me encantas Y noche obliga al corazón Me matan las ganas Me matan las ganas ¡Aplausos! Todos los aplausos para mi amigo Cris en lo personal Impresionante Gracias Cris Acá hoy la tenemos Chile ¿Alguna pregunta? ¿Querías hacerle a Totito? La tenemos hoy acá ¿Vienen temas nuevos? Muy bien Sí, bueno, esto es algo de lo nuevo Esto lo hemos largado en medio de la pandemia Fue nuestro lanzamiento número 10 La verdad que muy agradecido Pero sí, lo último ha salido hace un mes y pico Que se llama El culpable soy yo Lo pueden de la verdad que también el camino de la empresa Lo pueden buscar en todas las plataformas digitales Eso hay en Spotify como en los chacales En YouTube lo pueden buscar como en los chacales Canal oficial Y bueno, en todo lo que es Amazon En todo... Claro, Muse Todas esas plataformas lo pueden encontrar Así que estamos muy contentos Y bueno, de a poquito estamos, sí, estamos trabajando con un clásico de los clásicos de la movida tropical y de los chacales en especial, que se viene con un montón de cantantes, ¿no? En un solo tema juntamos a Claudio de Malacate, a Willy Campero, Willy Campero que es del norte de nuestro país, la verdad, un gran artista, un referente de allá del norte de nuestro país, Martín de Media Naranja, Gastón de Grisani, y un mille servidor. Muy bien, aplausos, muy bien, muy bueno, todo, todo. ¿Alguna partita de IGT para un poquito? Bueno, a ver, ¿es verdad que te piensas cortar el pelo? Esa es la pregunta, es la pregunta. No, la verdad que no, muchas veces me lo han planteado en la vida, yo creo que viene ya incorporado en mí y la verdad que yo creo que por el momento, si, si, si vi que, si que vi que Claudio se cortó, Claudio de Malacate se cortó. ¿Ya se cortó? Sí. Bueno, en una zona andaba con la gorrita el otro día. Sí, lo andaba con la gorrita. Sí, perdón, el otro día el mandador saludo a David Lozano, que hicieron un lío, hizo la China ahí en Inca. No, no, un saludo grande. Saludo ahí a David Lozano. Estuvo a mi amigo David Lozano. A mi amigo David Lozano, no, y ahí estuvo ahí. La China hizo un lío, señor. Nosotros también le dejemos un regalito para Cris. Voy a salir un cachito de... ¿Me trajo un regalo? Sí, sí. Mirá, mirá, se va. ¿A dónde se va? Mirá, se fue. No, no me digas. Esto es un regalo de parte de todos los chocales. Sabés que te queremos mucho y que sos parte de todo esto. Así que... Muchas gracias. Mirá, lo dejamos. Para la chica, la próxima. No, claro. Sabés que te merecés, obviamente, sabés que te merecés esto y mucho más. Es un trofeo para mí de guerra. Así que sos parte de todo nuestro entorno. Más chiquito, vos sabés que te queremos mucho, te respetamos mucho. Trofeo para vos, Adrián, mirá, me lo trajo Toto. Para nosotros es un... Sigo peleando para Adrián. Eso, sí, vamos a seguir peleando a lo largo de todo el programa. Vos sabés que te lo merecés y te merecés esto y mucho más. En parte de lo que es los chacales, queremos agradecerte eternamente. ¡Chacales! Porque hoy, para nosotros, seguís siendo parte de los chacales. Somos los chacales. Vamos todavía, aguanten los chacales. Toto, ¿te quedás para el cierre? Obviamente que no. Vamos a bailar y disfrutamos. Gracias, Totito. Gracias. Y ahora, en estos momentos, nos vamos a ir a una pausa y continuamos con mucho más. Chris TV Show. Con el gusto y la mirada codiciada te mostrabas espumosa, transpirada y por todos admirada. En mi boca te deseaba y tu cuerpo me llamaba a un encuentro de poesía, de la falta y la cebada. Con ella quiero bailar, la hiel de su cuerpo probar. Con ella quiero gozar toda la noche del carnaval. Si la cerveza está fría, yo le doy de noche y de día. Si la cerveza está fría, yo le doy de noche y de día. Si la cerveza está fría, yo le doy de noche y de día. Si la cerveza está fría, me separo y seguimos de gira. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Y suena así Escucha Para vos, para vos Y suena Se repicó, Gonzalo Se repicó, claro que sí Dar producciones, eh Gonzalito, Waxiturros Artista exclusivo de Cris TV Show Y suena así Mueva Y bailaste de tu casa Y revolea Te revolea la china Pero bajamos la música Bajamos la música Ya bailamos, disfrutamos Porque ahora se viene un gran artista Y va a cantar por primera vez en nuestro programa Esperamos que siga viniendo Porque la rompe, explota, explota las redes sociales Se viene con todo, videos clip Después nos va a contar todo lo que se viene Pero bueno, vamos ahora a escucharlo a él Suena la música de mi gran amigo Ya a partir de este momento El Calle Y se escucha y suena así, de esta manera Que se escuche El Calle ¿Cómo no quererte así? Si al verte fue que entendí Que solo debo sonreír ¿Cómo no pensarte aquí? Si al extrañarte sentí Que tú solo eras para mí Es que me tienes loco Por probarte cuerpo Y hacerlo otra vez Baby Es que me tienes loco Por probarte cuerpo Y hacerlo otra vez Es que me tienes loco Otra vez Es que me tienes loco ¿Cómo voy a decirle al tiempo? Hace tiempo baby Que ya no te tengo Me la paso pensando a ti todo el día Pasan los días Desde la última vez que tú fuiste mía Me avisabas en la cama Cada vez que te venía El error de enamorarse Equivocamos nuestras vías Tal vez si no quisimos Pero ninguno sabía Y no me extraña Que cuando estás con él Piensas en mí Y eso te daña Yo sé lo que se siente Cuando el corazón te engaña Dices que no me quieres Bebecita solo es maña Dime Que no te toca cuando Piensas en mí Las veces baby Que yo estuve aquí Que siempre Que me llamaba Y yo bataba Y tú me respondías Y ella llegaba Es que me tienes loco Por probarte cuerpo Y hacerlo otra vez Baby Es que me tienes loco Por probarte cuerpo Y hacerlo otra vez Otra vez baby Cada vez que pienso Como rebostaba ese culo La vida se pasó A cupido Mándele saludo Recuerdo la caja de bombones Y todo lo furtudo La caricia de tus manos Quitándome lo inseguro Creyendo tan ingenuo Sé que el amor nunca es puro Traté de darte lo mejor Bebé te lo aseguro No preguntes si te quise Yo también más te lo juro Me convertí en un mago Pa' romperte los conjuros Dejé que tú brillaras más Yo soy del lado oscuro Me pido perdón Por extrañarte tanto así Después de toda esta mierda Porque yo te conocí Yo te conocí como una de Y ahora que te voy a escuchar Tama, sí Y estoy aquí Pensando en ti Pensando en ti Es que me tienes loco Por probar tu cuerpo Y hacerlo otra vez Baby Es que me tienes loco Por probar tu cuerpo Y hacerlo otra vez Otra vez baby I didn't try El calle Paola Sota Producciones Vamos a seguir con un poquito más De lo que se viene este verano Y esto arranca así Está vacío, se va a hacer Ay, de la niña La Macarena Estudio Shrek Boy El flaco en los controles El mal andante Shrek Boy Me olvidé de todo lo que sentía Cupido de mis cosas Siempre se reía Viviendo historias Solos de melancolía Cada flechazo Disparos a sangre fría Y me olvidé De lo que es el amor Me puse a hablar al cielo Y le pedí un favor Me puse a hacer dinero Con cada canción Y, y Amanezco en el hotel Con diferentes booths Y enloquecidas con el bicho Gritándome Yupi Estudié, estoy recibido En la escuela de Loki Por la calle voy fumando Enfureciendo el ki Cada vez que pasa el tiempo Te juro que entiendo No existe amor Es de verdad Solamente son cuentos Sabes que no amo más a nadie Desde hace tiempo Eras igual a las demás Desde el primer momento Quise probarte completita Y termines perdiendo Probé tu cuerpo completito Y hoy sigo sediento Si dije que te amé Perdona Aunque sepas que miento En mi corazón No tengo nada Cero sentimientos Me amanezco en el hotel Con diferentes booths Y enloquecidas con el bicho Gritándome Yupi Estudié, estoy recibido En la escuela de Loki Por la calle voy fumando Enfureciendo el ki Me pongo psycho como loco Mas si tú estás easy Si la dificultad me aburre Lo pongo en difícil Con los que viven firme en la tierra Y sin entrar en crisis Te voy a devorar en la constelación de Pisi No hables de amor No hables de amor No te me pongas crazy Cupido fue muerto hace tiempo Solo hay party baby No hables de amor No hables de amor No te me pongas crazy Cupido fue muerto hace tiempo Solo hay party baby Amanezco en el hotel Con diferentes booths Y enloquecidas con el bicho Gritándome Yupi Estudié, estoy recibido En la escuela de Loki Por la calle voy fumando Enfureciendo el ki Amanezco en el hotel Enfureciendo el city Hermana de antes Ahora son de producción Maduro en ese El Kashi A mí me gusta comer El Kashi Amplausos, impresionante Increíble Juega también Viva el Kashi Muchas gracias Muchas gracias Vení a acercarte Acercarte acá Permiso Muy bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Buenísimo Gracias por la invitación La verdad que Buenísimo el lugar acá La gente también Muy buena onda El musicalizador Muy bien Te veo ahí Estás ahora con videoclip Se vienen cosas Ahora estamos trabajando En los videos Que vamos a arrancar El 2022 con todo Así que Prepárense Porque vamos a Romper todo el regreso Acá en Argentina Paola Soto Producciones Con todo su equipo Sí, ahí nos estaba retando Córrese para acá ¿No? Sí, sí Hacemos caso Pau Hacemos caso No te noque No, no Viste Nos quiere que nos veamos bien Todos bien Bien Vamos a traer a producir Anda bien Contame un poco ¿Qué se viene aparte De los videoclips? Ahora tenemos Varios videoclips Que estamos trabajando Está Paola Full Con ese tema Tenemos varios shows En varios boliches Tenemos la costa Tenemos propuestas Para Jujuy Entre Ríos Tenemos También no queríamos Decir nada Pero capaz que tenemos Algo en Colombia También tenemos Ya, pero no sabemos Cuando vamos a ir Igual te cuento En estos momentos Se está viendo el programa Por la cadena de RCL Internacional Saliendo de todos los países Del mundo A todos los países Que nos están viendo Un saludo de parte del calle Saludos a mi amigo Esteban Reyes En el Massachusetts Y un montón de países En México Colombia En todos lados Así que estamos a full A pleno Seguimos con la música Seguimos 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 con la música Seguimos un poquito más Bailamos Claro que sí Seguimos bailando Y disfrutá ahora A partir de este momento ¿Con quién? Con mi amigo Suena así El calle Esto es el calle Esto es lo que se viene Este verano Escuchen Un malandante El calle Un malandante Dentro de mi corazón Hay un secreto tuyo No tengo nada que perder Eres mi causa y efecto Sin ti no tengo nada Eres mi causa y efecto Baby Todo cambió Cuando te conocí Te hicieron Para mí Para mí Eres mi causa y efecto Baby Todo cambió Cuando te conocí Te hicieron Para mí Para mí Para mí Para mí El amor no corrompe Mi corazón blitao Solo tus besos Lo rompe Tu mirada fatal Y como me ves Ese pompe Mirándome a los ojos Me gritabas mi nombre El corazón no se esconde Y si me llamas Y sigues enojada Habla mamá No tengo drama Después de unas cosechas Terminamos en mi cama No importa el dinero Mucho menos la fama Preocupado por tu impuesto Sin saber si me extrañas Cada vez que te pienso Yo sé que es pasajero Tan bonito este puerto Preguntan si te quise Yo te amo En mano miento Yo puse te congelar Estos mis sentimientos Baby No quiero que te vayas Quédate a mi lado Baby Eres mi causa y efecto Baby Todo cambió Cuando te conocí Te hicieron Para mí Para mí Eres mi causa y efecto Baby Todo cambió Cuando te conocí Te hicieron Para mí Para mí Para mí Pa' mí Pa' mí Pa' mí Un recuerdo Lo sos bailando lento Estoy enamorando Lo sé que está pasando Te di a un recuerdo Los ojos bailando lento Me estoy enamorando No sé qué está pasando Si aguanta toda mi locura Me meto regalarte el corazón con ternura Los besos de tu boca mames la miel más pura Si tú vas de mi vida mi sol quedará oscura Ya no tengo salida Los besos de tu cuerpo, tus gritos sinfonía Los ojitos marrones que me llenan de vida Un malandante, el malandante Eres mi causa y efecto, baby Todo cambió cuando te conocí Te hicieron para mí Para mí Eres mi causa y efecto, baby Todo cambió cuando te conocí Te hicieron para mí Para mí, para mí, para mí Me da un recuerdo Los ojos bailando lento Me estoy enamorando No sé qué está pasando Te di a un recuerdo Los ojos bailando lento Me estoy enamorando No sé qué está pasando Vamos con este que explota Ay Ey El calle, el mal andante, mi barrio siempre es flama, mi barrio siempre es flama, las flores de alta dama, negocio en secreto nadie nunca supo nada, abren lo que quieran, ustedes no saben nada, abren lo que quieran, no importa nada. Mi barrio siempre es flama, las flores de alta dama, negocio en secreto nadie nunca supo nada, abren lo que quieran, ustedes no saben nada, conquistar a la cima, promesa de Dios, bendecido por el barrio pa' que mal tocó, ninguno como este hijo de puta la chocó, por eso es que hay ama porque se indició, los pana siempre ready con todo logró, el que rompió la pista porque se lució, estoy en el uno con el combate, Si no estoy en el uno, estoy en lo destete, comiendo un buen bajón después de un buen churrete, dale pasa a la coca, armate ese fernete, pintan los blones, discusiones, un tema mío mata mil de tus canciones, el éxito es mío, toma decisiones, el barrio me respeta, saben mis canciones, el barrio me respeta y saben mis canciones. Mi barrio siempre es flama, las flores de alta dama, negocio en secreto nadie nunca supo nada, abren lo que quieran, no me importa nada, abren lo que quieran, ustedes no saben nada. Hace rato que la remo, la libertad la quemo, en el barrio me conocen, soy uno de los más buenos, tranchándolo el gordo, los patos no tienen freno, me enveneno cada vez que escucho un tema nuevo, hablan todas miedas y siempre yo la remo. Hola, buenas, buenas, buenísimo, buenísimo. que grande, gracias mortal, mortal, gracias gracias a las bailarinas también la máquina te quedas Calle me quedo, me quedo quiero mandar un saludo a la producción a Paola Soto Producciones a los chicos que estamos trabajando con ella a la gente del barrio que está mirando así que bueno quiero decir las redes voy a decir el Instagram, el Calle Oficial que es la red de Instagram si no pueden buscarme por mi Facebook que es Calle Rasta o Paola Soto Producciones que también ahí está todo sobre contrataciones nuestras lo que estamos haciendo, trabajando y todo al ritmo así que ya tú sabes ya tú sabes, muchas gracias Calle nos defendimos con un fuerte aplauso al Calle gracias Calle explotando en la pantalla de Cristian Show pero ahora a partir de este momento la voy a presentar a ella va a entrar cantando por allá, mirá va a venir por ahí, por ese lado o por el otro lado, no, por acá viene me parece no sé por dónde, me va a sorprender capaz que viene de arriba no sabemos de dónde pero yo te puedo asegurar que vas a bailar vas a disfrutar y vas a pasar súper genial porque, ¿por qué? porque canta mi gran amiga y suena la música así de suena con todo y se escucha, ¿eh? ¡Ritmo! Fui, fui la paz que me faltaba sí, sí mil besos yo te daba y sentí que ya no había nada ni ni me mataste por la espalda sufrí, sufrí estaba ilusionada y sin ti cada día no tiene fin y no puedo creer sigo enamorada de ti que me has hecho no hay derecho que podrá salvarme mejor tu amor te quería en mi vida y ahora estoy malherida por tu amor que me has hecho por despecho y ahora lloro por tu amor solo espero que no sufras como yo y suena suena con todo si, fui la paz que me faltaba si, si mil besos yo te daba y sentí que ya no había nada ni ni me mataste por la espalda sufrí, sufrí estaba ilusionada y sin ti cada día no tiene fin y no puedo creer que sigo enamorada de ti que me has hecho no hay derecho que podrá salvarme mejor tu amor que me has hecho por despecho y ahora lloro por tu amor solo espero que no sufras como yo te quería en mi vida y ahora estoy malherida por tu amor que me has hecho por despecho y ahora lloro por tu amor solo espero que no sufras como yo tú no me dijiste si este amor fue de verdad o fue una mentira en tan poco tiempo yo me pude enamorar no, no digas nada es la forma de entender nuestro amor ya es pasado otro en tu vida estoy segura llegará y sufrirá y llorará no, no la lastimes como te divierte te lastimará a los demás y sufrirá y llorará no, no la lastimes como te divierte te lastimará a los demás enamorado estarás emocionado estarás sin saber que ese amor ya se termina enamorado estarás ilusionado estarás sin saber que ese amor ya se termina y suena suena con todo tú no me dijiste si este amor fue de verdad o fue una mentira que en tan poco tiempo yo me pude enamorar no, no digas nada es la forma de entender nuestro amor ya es pasado otra a tu vida estoy segura llegará y sufrirá y llorará no, no la lastimes como te divierte te lastimará a los demás que sufrirá y llorará no, no la lastimes como te divierte te lastimará a los demás enamorado estarás ilusionado estarás sin saber que ese amor ya se termina enamorado estarás ilusionado estarás sin saber que ese amor ya se termina aplausos 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 para suena con todo suena con todo suena con todo bienvenida perdón me suena suena con to suena con toto es algo es verdad que viene pará es verdad pero vos callás hay que hablar vos también que pasa si ya te estoy mirando bueno no te enojes se pudre todo no, no es mi amigo después cobro Mica la verdad es verdad suena con to suena con toto de la mano de toto parulo producciones contame un poco ahí si tal cual vamos de la mano de toto de chacales por eso el grupo se llama suena con to se escribe con K por K a mi por mi nombre yo pensé que era por suena con to con Chris con Chris conmigo también es la primera vez que estoy en la tele así que no bienvenido un aplauso por favor explotando muy linda muy linda voz contame que se viene bueno se vienen ahora muchos nuevos lanzamientos más shows así que venimos muy bien muy bien viste ustedes que quieren cantar mira vayan de la mano toto van a cantar la verdad que nos contó tu primera vez en la tele o sea toda la actitud si no no a ella se le nota que parece la primera vez siempre de la china igual la tete no pero de ella parece siempre la primera vez con el pasito prohibido pues nos cambia los pasos viste tiene el pasito prohibido los cambia hoy los cambios nos hizo resfriar la china no no hablemos el otro día de la lluvia que nos ganíamos la verdad que bueno en este especial de navidad enviamos las redes sociales bueno nos pueden seguir en instagram y en facebook como suena con to en spotify como suena con to se escribe con la k no con la c en youtube nos pueden encontrar como suena con to oficial y también estamos en tiktok para hacer challenge y divertirnos un poco que bueno nos divertimos vamos a seguir yo también ya la estoy siguiendo ya la estoy siguiendo y aparte bueno ahí todos todos los seguidores del programa sigan ahí al calle llegan acá a mica suena con to a nariz farcán no sé depende de cómo cante ahora cuando viene no 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 siganla también ahora viene si viene a nariz farcán y a toto no sé vemos si lo siguen o no porque ya tiene muchas seguidores para qué le vamos a dar mal le choreamos nosotros le choreamos nosotros no bueno muchas gracias mica muchas gracias por estar en el programa muchas gracias a ustedes mica cami pero vos me decís al revés decirlo al revés a propósito gracias cami adrián jiménez sí no no olvidate bueno muchas gracias cami muchas gracias a ustedes a las chicas también quería agradecer a parulo producciones a toto también a toto a toda mi familia que me están viendo a mis amigos a mis primos así que buenísimo y te quedas al final sí me quedo se queda al final muy bien nos despedimos por favor con un fuerte aplauso suena con to y no me extraña que cuando estás con él piensas en mí y eso te daña yo sé lo que se siente cuando el corazón te engaña dice que no me quieres bebecita solo es maña dime que no te toca cuando piensas en mí las veces baby que yo estuve aquí que siempre que me llamaba y yo dice la loca Isabel yo caí en su trampa como un loco también chica rara es Isabel había sido falsa esa mujer los besos que te di amor a poco no hay alguno que recuerdes si tu sonita fuiste quien me dio la única tú eras la única que de la nada de esas fantasías echando penas en calma mía la única tú eras la única que llame al cielo siempre a mi mano y siempre estuvo después de amarnos porque tú eres mi rey siento que tú me amabas no te quise escuchar y me alejé te abandoné tú ya marina y me alejé amor amor si mezcló la tierra al cielo eres lo que más deseo tú piensas en el caramelo mientras un mirancio la bovita tropical ya tiene nombre el hoy el más romántico y que estás junto a mí yo te quiero decir búscalo en su canal de youtube instagram o en facebook como el hoy el más romántico y que te amo el más romántico y que te amo ¡Suscríbete al canal! www.com.ar Desde Argentina para el Mundo www.hubradio.com.ar Descarga la aplicación, registrate en sus redes sociales, encuéntrala, compártela, disfrútala y vive tu vida junto a ella. Y ya, ya, a partir de este momento comienza la música y empieza a sonar y se escucha la música de mi amiga, ¿quién? Analia Farhad, la turquita. Y bailá y cantá así de tu casa. ¡Vamos! Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de los dos, los que nos buscan nunca lograrán que estemos separados tú y yo. Te quiero para mí, tan solo para mí, tú has sido de verdad mi gran amor. Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Desde el momento en que te conocí, cambió mi vida y me enamoré. Sin cuerpo y alma me he entregado a ti, siempre a tu lado te he seguido fiel. ¿Cómo se quiere a la libertad? ¿Cómo se quiere el calor del sol? ¿Cómo se quiere el fuego del hogar? ¿Cómo se quiere el fuego del hogar? ¿A qué a la vida te he querido yo? Te quiero para mí, tan solo para mí, tú has sido de verdad mi gran amor. Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. ¿Qué a la vida te he querido yo? Te quiero para mí, 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 no sé luchar contra el amor. No sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, estoy harta de rodar como una noria. Mi vida sí es morir de amor, por amor dijo el alma herida, por amor no quiero más vida, que su vida melancolía. Mi vida sí es morir de amor, soy bendiga de sus besos, soy su amiga, quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llenas de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, estoy harta de rodar como una noria. Mi vida sí es morir de amor, por amor dijo el alma herida, por amor no quiero más vida, que su vida melancolía. Mi vida sí es morir de amor, soy bendiga de sus besos, soy su amiga, quiero ser algo más que eso, melancolía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vos Cris! ¡Gracias a vos por hacerme parte de esta familia maravillosa! ¿Querés dar las copas ya para el brindis? ¿Querés mandar algún saludo ya de Navidad en este programa especial? A el estudio, a Recordin, Diego Fleitas, Marco Fleitas, muchísimas gracias por este material maravilloso. Y hoy en este cierre. Que cambió la vida. Y hoy en este cierre Ani, agarramos la copita, los invitamos a todos los artistas que estuvieron en el programa hoy, quiero decirle a toda la gente, muy feliz Navidad, muchas gracias por acompañarnos todo el año, gracias a Canal 4, Teleaires San Martín, gracias Mecha Pop, te mando un beso grande siempre presente acá con nosotros, todos los productores, todos los artistas que confían en el programa, las chicas que me acompañan en este gran equipo, toda la gente que siempre está junto a nosotros, quiero que se acerque Toto, ahí en calle, acá la tenemos a nuestra amiga, suena con Toi, Analia Farhad y las chicas, levantamos la copa, decimos muy feliz Navidad, feliz Navidad, gracias a todos, y nos brindamos, tomamos un poquito para mojar la lengua, porque ahora bailamos y cerramos el programa a pura fiesta. y suena así, claro que sí, chacales, felices fiestas, cuídense, los chacales, feliz Navidad, y otra vez, no se equivocaron, en este país, en este país, no quiero llamar, no quiero llamar, no quiero llamar, no quiero igual, no quiero tus mentiras, y el amor que me has dado a mí, fue menos que tu hipocresía, mi vida, Hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña, dueña de mi sentimiento Y que mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí o vete de mi lado, devuélveme la voz que te di Dime que sí o no me digas nada